El día de hoy estamos apoyando a las comunidades de Chiantla con cinco voluntarios quienes vinieron a enseñarles cómo hacer un buen manejo de la salud de los animales. Mucha población de estas áreas ha migrado y han sido las señoras las que se han quedado al frente del hogar, ya que las personas que migran principalmente son los varones. Hemos notado que la mayoría que han tomado liderazgo son las mujeres. Las voluntarias que ha traído Farmer to Farmer de la Universidad de Puerto Rico ha sido una gran ventaja para el proyecto, principalmente porque han sido voluntarias mujeres que hablan español. Es más fácil para ellas adaptarse al habla español. Me acompañan cinco voluntarios que vienen a enseñarles cosas nuevas sobre el manejo de sus cabritas. Los niños están enseñando a enseñarles cómo estimar el edificio de los animales, cómo estimar el peso de la salud, el peso de la salud, el peso de la salud, y cómo detectar si el animal está seco. En order to prevent the disease and have a better goad for meal production for the kids. The students have been a very good result. I was more than surprised, excited about how people welcomed us and are eager to get to know what we have to offer. I like that we are teaching groups of women. We can empower them. We get them to do the practice themselves. They're a little bit shy at first, but they're very enthusiastic. The women have to recognize and see the overall health of their animals so they can get to be self-sustainable in the production and the care of their animal. Aprendí de medir el peso y aprendí de ver los ojos, para cortar los uños, cómo se hace y para ver su desparasitante. Para mí me importa darle, o sea, porque le voy a dar leche a mi bebé. Algunos resultados que se han tenido ya dentro del proyecto es principalmente la adopción del consumo de la leche de cabra por parte de las familias. Alrededor de 48% de las familias ya están empezando a consumir leche de cabra y de eso pues los niños son los mayores beneficiados. Tenemos, hemos visto un cambio porque la verdad es que le estamos dando leche a nuestros niños y también hemos hecho queso. Estamos consumiendo hace tres meses la leche. Yo voy a seguir en cada reunión y espero en un futuro de mis familias. El impacto definitivamente con trabajar con voluntarios de Farmer to Farmer es el ir avanzando. en mejores metodologías, en mejores tecnologías que nos permitan alcanzar nuestros objetivos como proyecto. Yo creo que el éxito que este proyecto podría alcanzar es ver a un niño nutrido, feliz, contento. Y el ruido que nos permitan alcanzar un mínimo sin oro. Gracias.